Entrenadores falsos, eventos fantasmas, laboratorios sin licitar y ahora además investigan a la CONADE por la simulación de la construcción de una pista ecuestre. Y es que en lugar de informar la cancelación de esta obra, no, se dio documentación falsa sobre la entrega-recepción en 2022. Esto implica el desvío de 15 millones de pesos. Todo esto bajo la administración de Ana Gabriela Guevara, el SAT notificó a la institución bancaria responsable para que presente un informe sobre este caso. Le sigue lloviendo a Guevara.